Que sigue es una canción original de mi disco que acabo de grabar, se llama Ilusión y pues ojalá que les guste a todos y pues aquí les va esta canción y 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